Aún en pandemia por el COVID-19 se incrementan los matrimonios civiles en la ciudad del Cusco. Solo en lo que va del año, 40 parejas se dieron el sí y durante el 2021 fueron un total de 287. Los acuerdos son de manera presencial, bajo protocolos de bioseguridad y con la participación de pocas personas como las parejas y testigos. Solo en la víspera, Día de San Valentín o del Amor, cuatro personas contrajeron un matrimonio, entre ellos una pareja de francés y tacneña que se conocieron en la plaza mayor de esta ciudad. El alcalde de Trujillo, José Ruiz, aseguró que continuarán los operativos nocturnos en coordinación con las demás autoridades para poder intervenir y sancionar, en caso sea necesario, a los locales que incumplan con las normas sanitarias contra la COVID-19. El debido a que la tercera ola ya ha cobrado la vida de más de 280 personas en lo que va del año en esta parte del norte del país. La Dirección de Epidemiología de Arequipa reportó que en las últimas 24 horas, 390 personas dieron positivo a la COVID-19 tras aplicar 2.599 nuevas evaluaciones. Los hospitales de la región también reportaron el fallecimiento de 10 personas a consecuencia de la COVID-19. Actualmente, ocho camas del servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos de los hospitales de la región Ancash se encuentran disponibles para recibir a pacientes. Así lo señala el último reporte emitido por la Dirección Regional de Salud, que da cuenta que en el hospital Víctor Ramos Guardia existen 5 camas disponibles, mientras que en el hospital 2 de salud, en esa misma ciudad, existen 2 camas. En tanto, en la zona costa, el único hospital con una cama disponible es el hospital 3 de salud. El hospital regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, centro de referencia para pacientes en la zona costa, no cuenta con ninguna gama UCI disponible en este momento.